Hoy, el señor Manfred Díez Villa tiene sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Producto de un proceso que empezó el 2008, hoy 2021, estamos a 13, 14 años, llega a su conclusión. La alcaldesa o alcalde, los concejales o concejalas perderán su mandato por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Hoy, técnicamente, Cochabamba no tiene un alcalde. Hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, por tanto, ¿qué corresponde? Consesponde que el Consejo Municipal convoque a una sesión con un único punto, designación de un alcalde interino temporal. Ese alcalde interino, en un tiempo prudente, que no debe ser más de seis meses, designar a otro alcalde.